¡Hola gente hermosa! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nova y hoy... Hoy estoy súper emocionada porque voy a hacer uno de los videos que más me gusta hacer. Minimalismo, minimalismo, por favor. Este es uno de mis temas favoritos, es uno de mis videos favoritos para grabar. Pero hoy vamos a darle un twist y les voy a modelar. Una de ustedes me dio la grandiosísima idea y me encantó apenas leí ese mensajito de mostrarles mis outfits favoritos. Y aunque ustedes siempre me ven con la misma ropa porque es que tengo dos cosas, voy a contarles un poquito acerca de cómo ha cambiado mi estilo desde que me mudé acá a la montaña. Por eso es edición cabañita en la montaña. Les voy a contar un poquito acerca de por qué me estoy vistiendo, cómo me he visto, qué me llevó a hacer estos cambios y un montón de cosas más. También me han pedido muchísimo que les muestre cómo hago yo estas blusitas. Ya les mostré cómo la pinto. Si quieren ver ese video se los dejo por aquí. Pero muchos de ustedes me han pedido que les muestre cómo las hago. Entonces también vamos a estar haciendo blusita nueva hoy. Y bueno mis amores, ¡empecemos! Primero que todo les voy a contar por qué mi estilo ha cambiado un poquito desde que me mudé de la ciudad acá a la cabaña. Ven mi gato. Desde que me mudé acá a la cabaña me he sentido con muchísima más libertad de experimentar con mi estilo, con mi ropa, porque estoy en un ambiente en el que no me siento ni juzgada, ni observada, ni nada. Y acá la gente de la comunidad de la montaña no juzga. Acá las personas no están pendientes de uno cómo se ve, ni absolutamente nada. La gente está viviendo sus vidas súper normales, súper tranquilas, enfocadas en sus cosas. Y si les estoy sincera, al estar tan rodeada de naturaleza por todas partes, porque es que ustedes no pueden verlo, pero es que es increíble para mí que tengo mi celular en el trípode y enfrente de una montaña enorme, divina. Eso es lo que veo cada vez que hago así, y así, y así, y así. Por todas partes solo hay naturaleza, hay árboles, hay una cantidad de verde espectacular. Y eso ha hecho que muchas lucecitas se enciendan dentro de mí y me han dado ganas de ser cada vez más yo, cada vez más mi real ser, sin paredes y sin máscaras de ningún tipo. Entonces, claro que el ambiente ha influido mucho a que mi estilo cambie. También es cierto que cada vez me importa menos la ropa y me empieza a importar más cómo me siento yo en esa ropa. Y digamos que ya encontré un estilo, por lo menos en este momento, en el que me siento linda y me siento cómoda y me siento yo. Y es este estilo de blusitas con aladinos supremamente grandes. Y ahora lo que quiero es siempre verme igual. Descubrir este estilo y este, digamos, uniforme me ha quitado un peso de encima, porque realmente ya no me toca ponerme a pensar en qué me voy a poner, sino que siempre la pinta es la misma, pero solamente cambian los colores. Entonces, sí, mis amores, mi entorno y mi estilo de vida en este momento me permite ser yo en toda la expresión de mi ser, sin ningún tipo de juicio y con toda, absolutamente toda la libertad. Por eso me siento supremamente bendecida y agradecida. Y bueno, por eso estén preparados para casi siempre verme usando lo mismo y como del mismo estilo. En este momento tengo 30 artículos de ropa en total. Tengo 9 blusitas, 5 pantalones, 2 pijamas, 2 leggings, 3 pares de medias, 2 topsitos, un par de calentadores, 2 sacos y una chaqueta. Eso es todo lo que poseo y todo eso se los voy a mostrar. Empecemos por las cosas que ya casi no me pongo. Bueno, mis amores, me siento súper incómoda. No sé por qué. Este topsito rojo lo tengo hace 6 años. Ha salido de excelente calidad. Sigue bonito, sigue bien. Ups. Pero ya no es mi estilo, ya no me gusta. Entonces ya casi no me lo pongo. Y realmente no sé si me lo vuelvo a poner. Se me ve bien, yo ya no sé. Y estos pantalones blancos ya casi no me los pongo. Porque acá en la montaña todo se ensucia con una facilidad increíble. Entonces prefiero guardarlos para ocasiones en las que necesito ropita que esté en buen estado y bonita. Porque de esa casi no tengo. Son súper transparentes. Si me están viendo los cucos debajo de los calzones, pues de nada. Pero bueno, esto ya casi no me lo pongo. Este camisoncito ya tampoco me lo pongo casi. Porque acá en la montaña prefiero andar con pantalones. Pero este sigue siendo uno de mis artículos de ropa favoritos. Me encanta el color, me encanta el diseño. Es súper cómodo y me hace sentir como una muñequita. Entonces esto me encanta. Pero es una de las cosas que ya no me pongo muy a menudo. Esta fue una compra que hice hace no mucho tiempo, hace como cinco meses. Y yo dije, sí, yo me la voy a poner. Me la he puesto una vez o dos veces, no sé. No me gusta. No tengo con qué ponérmela abajo. Este par de cositas ya no me las pongo casi porque no me parece que sean tanto para el campo. Siento que son como más para la ciudad. Y estos pantalones, igual que los blancos, los guardo para ocasiones un poco más serias, que necesito verme bien vestidita. Son súper cómodos. Se amarran de adelante hacia atrás. Y después uno se los tiene que pasar por acá debajo así y amarrárselos por delante. Y tienen este pequeño detalle que me encanta. Son súper suavecitos. Tienen aquí unas decoraciones hermosas en la pierna. Y sí, pues estas dos cositas ya casi no me las pongo porque las guardo para cuando las necesite en la ciudad. No quiero que se me rompan, que se me dañen, estando acá arriba revolcándome en los árboles. Esta, mis amores, es la única pinta para hacer ejercicio que tengo. Pero esta solamente me la pongo cuando voy a hacer ejercicio como abdominales, sentadillas, que la espalda, que el bracito, que no sé qué. Porque para bailar y para hacer yoga me gusta usar la ropa que normalmente uso. Mis saladinos y mis trapitos, mis cositas que siempre me ven puestas. Y yo bailo más y hago más yoga de lo que hago ejercicio normal. Entonces no me la pongo tanto. Pero si yo quiero salir a trotar y hacer una rutina como de ejercicio en casa, siempre me voy a poner esto. Estos leggings me encantan, los tengo hace muchos años. Y este topcito de hacer ejercicio es lo más cómodo del mundo. Me fascina, esta pinta sí me gusta mucho. Y no estoy pensando deshacerme de ella por el momento. Ahora los sacos. Este saquito casi no lo uso porque acá en la montaña hace mucho, mucho frío. Entonces cuando necesito abrigo, pues no me voy a poner este porque es muy, es muy delgadito. Como que no hace muy bien su trabajo. Pero ahí lo tengo para cuando necesito que me cubra un poquito porque no está haciendo demasiado frío. Pero este es uno de los dos saquitos que tengo. El otro es este. Este saquito sí me encanta. Bueno, saquito, sacote. Porque esto sí me cubre. Esto sí me da todo el calorcito que necesito. Es más, casi siempre lo tengo puesto. Duermo con él también. Y después me lo quito en la mitad de la noche sin siquiera darme cuenta. Y amanece por ahí tirado porque me da mucho calor. Está hecho de 100% algodón. Es suavecito. No. Esta es una de mis compras favoritas. Y lo último que tengo para cubrirme es esta chaqueta. Esta chaqueta normalmente la mantengo en el carro para ponérmela cuando voy subiendo de la ciudad en la noche. Pero como estamos en ya sabemos qué, pues la tengo aquí en la casita. Pero casi nunca me la pongo. Es como muy, es como muy aparatosa. Y sí, esas son las tres cositas que tengo para abrigarme. Me quité la chaqueta porque ya me estaba dando un calor. Bueno, como ya les mostré todas las cositas que ya casi no me pongo. El resto de cositas que les voy a mostrar son las cosas que me pongo literalmente todos los días, todo el tiempo. Que son mis outfits favoritos. Y entre esos están todas las blusitas que he hecho con ropa vieja. Entonces, a cambiarse. Bueno, vamos en orden. Esta es mi pinta favorita del momento. Y tengo las manos llenas de cosas porque les voy a mostrar que estos son todos los accesorios que tengo. Todos los aretes, los anillos y los collares que poseo en el momento están en mis manos. Me los voy a chantar para mostrarles la pinta completa. Si ustedes me siguen hace un tiempo, mis amores, sabrán que esto era una camiseta que yo tenía. Esa camiseta ya estaba muy vieja, estaba muy rota. Era una de mis pertenencias favoritas. Y lo que hice fue transformarla en múltiples cosas. Yo creí que nunca iba a poder volvérmela a poner en la vida. La recorté completamente. Ustedes están en toda la puerta de mi balcón. Y yo aquí en la puertica de mi balcón tengo una cortinita que hice con telas viejas. Esta tirita formaba parte de esta blusa. Está un poquito embarrada. Pero esta blusita está aquí, está aquí, está por acá. Y además con esta tela y con varias otras también hice esto, que es una de las cositas multiusos que tengo. Esto me lo puedo poner como cinturón si quiero, pero también es un juguete para momón. Entonces le amarré dos conchitas aquí. Entonces estoy eternamente agradecida con esta blusita porque me ayudó a hacer adornos, a hacer juguetes y a hacer más accesorios. Además esto está re lindo, no me vayan a decir que no. Pero bueno, el final de la historia es que un día buscando más telas para hacer ese juguete específicamente, encontré este pedazo de camiseta sin recortar. Y yo dije, yo con esto tengo que poder hacer algo. Yo con esto tengo que poder hacer una blusa. Si yo la desamarro de ahí, es un pedazo de tela así sin forma alguna. Pero entonces la doblé por la mitad por la parte más larga y me la amarré. Me quedó muy larga. Entonces lo que yo hago es doblarla por acá. Y es una blusa completamente nueva. Estoy feliz con este descubrimiento. Y ahora esta es una de mis pintas favoritas. Siguiente. Esta es la siguiente que es exactamente igual, sino que me cambié la blusita. Pero es que me encanta cómo se ven estos pantalones y esta blusita negra. Me encanta cómo salen. Y esta blusita era unos pantalones. Aquí tengo una parte del resto de los pantalones. De aquí puedo sacar otra. O no sé, alguna otra cosa podría cranearme. Vean. Con esta podría hacerme una parecida a la otra. No sé, o sea, obviamente tengo que ver a ver cómo la hago. No me la voy a poner solamente así y ya. Pero estos pantalones también forman parte de mi hermosa cortina. Por aquí hay dos pedacitos. Está llena, ¿no? Pero es que la tengo toda amarrada por acá. Ya cumplieron su ciclo como pantalones. Y ahora es momento de que brillen como blusa. Básicamente, mis amores, lo que yo hago para hacerme estas blusas es simplemente recortar de un pedazo de tela el pedazo más largo que pueda sacarle. Y me lo amarro. Yo me las paso por detrás del cuello, así, y me las amarro a la espalda. Pero literalmente son pedazos de tela, vean. Son solo pedazos de tela largos. Y si quedan muy corticos, los estiro con la mano, así, hasta que vea que sirven para darles la vuelta completa y que se pueden amarrar. Pero ese es todo el proceso creativo que tengo que hacer para hacer una blusa que ya esté estampada. Porque esta sí, esta sí la pinté. Y estos outfits se los estoy mostrando sin zapatos, mis amores, porque yo vivo descalza y tengo tres pares de zapatos. Tengo estas chanclas, que son los únicos zapatos que uso cuando estoy acá en la casa. Tengo mis zapatos de montaña, que son los que uso cuando voy a salir a caminar por la montaña, o cuando tengo que subir hasta el carro, o cualquier cosa para no matarme. Y estos converse, que son los que uso cuando voy a bajar a la ciudad, tengo que lavarlos. Pero yo realmente acá no uso zapatos, entonces voy a estar o en chanclas o descalza. Vamos con la tercera pinta. Este es mi tercer outfit favorito. Raro porque este es el que más me pongo. Estos son los pantalones más viejos que tengo, y también son los más cómodos que tengo. Entonces no me los quito, me los pongo todos los días. Mis otros pantalones rojos son mucho más lindos, entonces quiero cuidarlos más. Además de todo me encantan estos pantalones, porque cuando me estaban mudando acá a la cabañita, me puse a buscar en la casa de mi abuela cositas que hubiera por ahí, que a mí me gustaran y que nadie usaba y que estaban como ahí guardadas. Y me encontré esta faldita espectacular, que además es exactamente del mismo color de los pantalones. Eso me parece lo máximo. Pareciera que fuera una misma cosa, parece que fuera un conjunto. Y no, no lo es. Y esta cosita me encanta, me encanta bailar con ella, me parece que suena divino. Y esta, digamos, es la blusita original. Esta fue la primera cosa que yo me puse como blusa. Esto es una bufanda. Y es la más suave y es la más larga. Entonces amarrármela es delicioso y también es multiusos, porque me la puedo poner como blusa, me la puedo poner como cinturón, me la puedo poner como bufanda. Entonces eso me hace muy, muy, muy feliz. Entre más cosas yo tenga a las que les pueda dar diferentes usos para así tener menos cosas, eso es lo que a mí me encanta. Y por último, mis amores, esta es mi última pinta favorita. Que es igual a la otra, sino que ahora me puse la blusita de bufanda y me volví a poner mi trapito rojo. Bueno, y me falta mostrarles una blusita, que esa me la pongo de vez en cuando, pero cuando no tengo como nada más que ponerme, la uso mucho de pijama o como para cuando es un día como en el que no me quiero arreglar ni nada. Me pongo esta y el problema de taparse el pecho está resuelto. Es súper cómoda, yo me la pongo sin brasier ni nada, es más, yo no uso brasier, no tengo brasieres, tengo dos tops que ni siquiera necesito usar. Esta camiseta es simplemente para sentirme súper cómoda, relajada y lo peor es que siento que me quedó divina, entonces me fascina. Me la puedo poner con cualquier cosa. Esta no está dentro de mis pintas favoritas, esta es más bien como la camiseta que uno tiene ahí que es súper cómoda. Y sí, esa es la función que cumple esta blusita en mi vida. Para los que no saben, esta camiseta y este trapito con el que empecé el video forman parte de la misma camiseta. Esta era una camiseta completamente normal, una camiseta blanca, y yo le corté las mangas, y después de un tiempo le recorté la parte de abajo, y la estiré. Entonces, esta sola camiseta, ya ha sido tres prendas de ropa completamente diferentes desde su creación. Y ya, mis amores, esa es literalmente toda mi ropa modelada y desfilada por mí para ustedes, pero ustedes no se pueden ir de aquí sin que yo les muestre cómo hago mis blusas. Entonces, mi papá en estos días me regaló dos camisas de él que me dijo que él ya no se iba a volver a poner, pero pues son camisas de señor, como que yo no me quiero, no sé, me las puse y me sentí más fea, me sentí más rara, pues yo no sé. No son mi estilo. Entonces, lo que voy a hacer es convertir una de ellas en mi estilo, y el resto se las devuelvo para que él disponga de ellas. Vean esto tan bonito. Ustedes no se preocupen, que yo siempre que corto mis telas, yo las guardo para poder seguir haciendo cosas con ellas. Nada de esto se va a ir a la basura. Yo, pues, me parece que botar tela a la basura es un desperdicio increíble, porque qué tal que un día se me rompan mis pantalones y yo necesite hacerles un parche. Pues aquí tengo telas. Si necesito un trapo para limpiar la casa, o si quiero hacer algún adorno como estos, ahí tengo un montón de material con el que puedo trabajar, y que simplemente se puede transformar en algo más, en vez de volverse desecho. Esta camisa de mi papá es anciana, ustedes no crean que está nueva, parece, porque mi papá además es reluciente, no huele a nada, yo no entiendo. Bueno, ese es él. Yo me levanto por la mañana, me baño y ya estoy sucia. O sea, pero bueno, el caso es que vean este diseño tan bonito. Eso lo voy a guardar, pero las mangas y toda la parte de abajo se va a ir. Bye, bye. Entonces va a quedar como un crop top con un cuello y un diseño aquí súper bonito, y con lo demás vamos a hacer una nueva blusa terciada. Voy a terminar con un closet gigante. Pues gigante, empecemos con esto. Y bueno, mis amores, así queda la camiseta después de pasarle un par de tijeretazos. En serio que es muy fácil crear cosas nuevas, con cosas viejas, o con cosas que realmente ya no les veamos uso, mis amores. Es genial. Además, es una actividad desestresante y creativa muy interesante. A mí me gustó mucho esta. La parte de abajo no me sirvió para ponérmela como me pongo todas las demás, pero entonces le hice esto. Esta no es una tela muy elástica, entonces cuando estuve estirándola y eso, pues no estiró lo suficiente. Pero vean lo lindo que puede quedar la parte de abajo de una camisa recortada y simplemente amarrársela al frente. Y ahora de una camisa de mi papá, saqué dos blusas súper lindas que me puedo poner yo cuando quiera. Y listo, mis amores, ahí dejándoles ideitas para destruir su ropa. Papás que estén viendo este video con sus hijos, por favor no, no, no me regañen. Por favor vean que sus niños no estén recortando absolutamente toda su ropa. Yo solamente hago estas cosas cuando veo que hay ropa que literalmente no me voy a poner y que de alguna forma le puedo sacar provecho a ese pedazo de tela que ya no me interesa. Y bueno, con eso dicho, concluimos el video de los outfits, mis amores. Pero no sin antes dejar una pequeña reflexión que quiero dejar con este video. En este momento en el que todos estamos viviendo con apenas lo que tenemos, podemos darnos la oportunidad de ver que no es real que necesitamos de muchísimo más. Si sentimos que queremos estrenar ropita o cualquier cosa así, podemos ver qué cositas tenemos por ahí a las que no les estamos dando uso y que podemos reutilizar y crear algo hermoso y nuevo a nuestro propio gusto y estilo. Es hermoso agradecer por lo que ya tenemos, alimentar la creatividad y darnos cuenta de que el materialismo puede llevarnos a empezar a llenar nuestros espacios de cosas que seguirán acumulando con el tiempo y que crearán muchísimo más desecho en el momento en el que ya no nos interesen. Porque la sociedad nos puede hacer sentir que tener más es ser más. Yo siempre siento que es al contrario. Si nosotros nos podemos sentir grandes, valiosos y exitosos, independientemente de lo que poseamos, si nos sentimos llenos, abundantes y agradecidos, teniendo pocas cosas, si no sentimos la necesidad de estar mostrando hacia afuera nuestras pertenencias para que la gente diga ¡guau! y sentir que de ahí viene nuestro valor, ahí es cuando se es más. Si los seres humanos dedicáramos la mitad del tiempo que le dedicamos a salir a comprar ropa y a comprar un montón de cosas realmente innecesarias y de poca importancia, a sentarnos con nosotros mismos a resolver nuestros propios rollos, a alimentar nuestra creatividad, a pasar tiempo de calidad con familia y amigos, a dar un paseo y observar lo que nos rodea y a agradecer por lo que nosotros ya tenemos, por lo que ya somos y a sentir que eso es suficiente y maravilloso, yo creo que estaríamos todos un poquito más tranquilos, más plenos y más livianos. Les cuento un pequeño cuento de mi yaya, de mi abuela. Hola yaya, yo sé que tú te estás viendo este video, te amo y te voy a sapear con todo el internet. Mi yaya es una mujer elegante, muy bien acomodada económicamente, parece una reina, es preciosa y vive en un apartamento muy grande con muchas habitaciones, con muchas obras de arte en sus paredes, tiene todavía un montón de cosas que le pertenecían a mis bisabuelos, entonces tiene unos muebles enormes y súper lindos porque son antigüedades y ahora ella me dice que le da envidia de mi cabañita y que a ella le encantaría como poder chasquear los dedos y que todas esas cosas se desaparecieran e irse a vivir a un apartamentico pequeñito con dos cosas y que ella sí sería feliz, porque en este momento ella me dice y el día que yo me muera, ¿ustedes qué van a hacer con todas estas cosas? Les voy a dejar un montón de cosas y las voy a encartar horrible, lo cual no, ya, ya, tranquila, no te preocupes, nosotras nos encargamos, tú no te estreses por nosotras en este momento, vive tu vida feliz y tranquila, relajada. Pero con ese cuento ella me demostró que puede que sí llegue un momento en el que las cosas materiales simplemente sean un encarte, un montón de peso encima con el que uno no sabe qué hacer, porque la realidad es que la gran mayoría de cosas que nosotros tenemos no las necesitamos realmente, son el ego y la inseguridad los que nos dicen que necesitamos más y más y más. La humildad es la que nos dice que estamos bien como estamos, que el valor de una persona está en sus acciones, en sus actitudes, en sus talentos y en sus virtudes, porque al final, ¿de qué nos sirve alardear hacia afuera si cuando lleguemos a nuestra casita y estemos solos, nos vamos a sentir vacíos por dentro? Y cada quien sabe realmente cuánto necesita, no hay una cifra para todo el mundo. Hay gente que necesita más cosas que otras, pero lo que digo es que, en general, vivir con lo necesario y tener un par de cosas extra que le traigan alegría a nuestras vidas, en mi caso son todas mis cositas espirituales, yo realmente no necesito mi japa mala y mis velas y mis inciensos y mis esto y lo demás allá para tener una conexión espiritual, simplemente son cositas que a mí me gustan mucho, me hacen muy feliz, y digamos que hacen mi proceso de conexión más divertido, más colorido, pero eso es suficiente, tener con qué comer, con qué vestir, con qué conectarse y un par de cosas para distraerse, porque a veces las distracciones también son muy positivas, es suficiente. Y bueno, mis amores, con eso dicho, los amo y los adoro, eso ha sido todo por el video de hoy. Si quieren seguirme en redes sociales, se las dejo todas aquí a su izquierda. Para suscribirse a mi canal, lo único que tienen que hacer es darle click a mi carita que está aquí abajo. Si les gustó este video, por favor denme un super duper like, que eso me ayuda muchísimo. Y bueno, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Los quiero montones. Tengan un excelente día. I am out. Bye, bye.